Bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Notificación. Desde Managua, Nicaragua, les acompaña con mucho gusto Oscar Morales y Edilson Orozco. Comenzamos de inmediato presentándoles un resumen de las noticias más destacadas de la semana. Las cooperativas de Somoto que producen y procesan diferentes rubros como el café se han declarado listas para aprovechar el Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. Ya están enfocadas en certificarse para abrirse a este nuevo mercado. Una en particular explicó que manejan 150.000 quintales oro, un aproximado de 350 contenedores. Esta semana el país conmemoró el aniversario del paso a la inmortalidad del poeta universal Rubén Darío. Las universidades, el sistema público educativo y diferentes instituciones prepararon una intensa jornada de actividades que resaltaron la vida y obra del PANIC. Nicaragua inauguró en Bluefields el ciclo 2024 de la educación técnica con una amplia oferta de carreras para profesionalizar a los ciudadanos con nuevas herramientas. Los centros se encuentran dotados de tecnología que les permite insertarse a la globalización. Miles de cupos de manera gratuita se han puesto a disposición. Se reconoció la destacada labor del embajador Jaime Regalado al entregarle la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz. Se refleja el compromiso y éxito durante su misión diplomática que abarcó el periodo 2018-2024. Hoy hablamos de la transformación en la educación en el país. Lo abordamos desde una parte integral, comenzando desde la enseñanza en los centros de desarrollo infantil y también realizamos una radiografía de los desafíos y retos para este nuevo año en el sistema estatal escolar. Desde el año 2007, el país se planteó capacitar y fortalecer conocimientos a los educadores para elevar el nivel y se ha venido ejecutando a través de un amplio programa de incidencia en conocimiento y profesionalización. También comenzó a brindar más oportunidades con la merienda escolar que está llegando a 9,105 escuelas y otra cantidad considerable de CDI. Retención escolar y apoyo a los padres de familia son tan solo algunos pilares de la fortaleza en el país que tiene esta área de mucha importancia. Visitamos varios centros de desarrollo infantil, conversamos con sus autoridades y a continuación les mostramos cómo se articulan para asegurar un futuro grandioso en la niñez, los próximos líderes de esta nación centroamericana. Una atención integral y la formación de niños y niñas más independientes es lo que ofrecen los centros de desarrollo infantil en Nicaragua. La confianza que depositan los padres en dejar a sus hijos en estos espacios es fundamental. Cuando yo me voy al trabajo obviamente me voy tranquila, relajada, yo no estoy pensando, yo estoy totalmente como que actualmente cuando tú dejas a tu hijo con tu mamá decís, ¡qué seguridad, qué tranquilidad! Yo les aseguro como madre y él como padre de familia que este es el mejor lugar donde pueden estar los niños. Actualmente a nivel nacional nuestro país cuenta con una red de 276 CDI, donde se atiende alrededor de 150 niños y niñas por centro. Casi el 80% son administrados por gobiernos locales, por alcaldía, y tenemos dos centros de desarrollo infantil que son administrados por el Ministerio de la Familia, uno en Managua y uno en Granada. Estos espacios fueron creados para padres, madres o tutores de niños y niñas menores de 6 años que trabajan y no cuentan con un apoyo familiar para el cuido de los pequeños. Es un gran apoyo económico, de respaldo para nuestros bebés y ¿qué más le puedo decir? Esto es una gran ayuda. Como miramos aquí son todos los centros educativos infantiles, ¿verdad? Porque todos van a una misma capacitación. Yo les aseguro como madre y él como padre de familia que este es el mejor lugar donde pueden estar los niños. Un lugar seguro, educativo, su alimentación muy excelente, un cuido mejor que nadie, digo yo. Como madre estamos satisfechos. La verdad es que las cosas de que si no viene él, vengo yo y estamos contentos del lugar. Nos vamos con tal tristeza porque no hay primer grado, no hay segundo, solo hay nada más lo que es. Y le agradecemos de antemano al gobierno, al comandante Daniel y a la compañera Rosario que nos han permitido tener estos espacios que antes no habían. Y hoy por hoy, pues por lo menos yo logré involucrar a mi hijo. Todavía tuve esa oportunidad. El personal que trabaja en estos lugares están totalmente capacitados para cumplir con sus funciones y aportar al desarrollo y la estimulación temprana de los aprendizajes educativos. Nosotros atendemos en los centros de desarrollo infantil infantes que es de seis meses a dos años y preescolar de tres años a cinco años y medio. El área de infante la trabajamos con una currícula que la impulsa el Ministerio de la Familia y el área de preescolar la trabajamos con una currícula que es la misma que usa el Ministerio de Educación. Las educadoras, les llamamos educadoras, no les llamamos maestras ni profesoras, ¿verdad? Las educadoras, porque acompañan el desarrollo de los niños, son de... Las educadoras van, asisten también a esos espacios de evaluación EPI que hace el Ministerio de Educación, las de preescolar y las de infante, también se hace un espacio de evaluación y de planificación como Ministerio de la Familia en esa currícula educativa de 03. Están muy bien capacitadas. Desde el momento que me los reciben, tanto a él, porque él entrega a la niña, yo entrego al niño, desde que los reciben, los reciben con amor, palabritas de cariño, les hablan normal, como lo indica un médico, que al bebé se le habla normal. Y ellos ya captan, ellos ya perciben el calor de las maestras y se van de lo muy bien con las maestras. Hablando de la alimentación de los niños en OCDI, se cuenta con un menú que es elaborado por una nutricionista que indica cuáles son los mejores alimentos que deben consumir para su mejor crecimiento y desarrollo físico. En los centros de desarrollo infantil contamos con un menú que es de merienda, almuerzo, merienda, y en algunos se les da desayuno también. Y se coordina en ese marco de la responsabilidad compartida, en ese marco de la complementariedad que impulsa nuestro gobierno, se coordina con el MINSA para la BPCD, que es la vacuna, que es la etapa de nutrición. Entonces coordinamos con el MINSA para el menú de los niños. ¿Qué es lo que es recomendable que los niños puedan comer en las meriendas y en los almuerzos mientras están en el centro de desarrollo infantil y que no sea muy perjudicial para la salud? Y en cada etapa, porque cada etapa del desarrollo tiene sus niveles y qué cosas pueden comer y qué no. Uno de los factores, por ejemplo, es de que él no comía lo que es verdura. Y obviamente a partir de este momento cuando las maestras comenzaron a inculcar, van a comer verduritas, cosa que yo no, fue un factor de debilidad mía porque como madre tenía que haberlo educado de esa manera. Sino que solamente a las cositas como que al pollo frito, que a las cosas así que nosotros normalmente hacemos. Aquí no, aquí está que la sopita de verdura, que el puré de papa, que cosas que los niños de verdad los vayan a nutrir. Mi niño hoy come verdura. Entonces cuando me pide, mamá, quiero verduras, quiero una papita cocida, entonces eso me agotaba porque verdaderamente yo no podía. Pero hoy por hoy, al ver a los demás niños, ya él está comiendo verdura. Visitamos el CDI Madre Paquita, que es administrado por el Ministerio de la Familia y abrió sus puertas en el mes de agosto del año 2022. Padres de familia han mostrado toda su confianza en este lugar que les ha permitido ver avances significativos en sus hijos. Nuestro personal es un personal totalmente calificado para el trabajo con niñas y niños. Ellas son licenciadas, ¿verdad?, en carreras afines a la educación. Tenemos 26 educadoras, 3 cocineras, 3 personal de jardín, porque nuestros ambientes son diversos. Tenemos nuestra área donde atendemos directamente a los niños, tenemos salas de estimulación que son utilizadas por nuestra psicóloga, área de comedor, área de auditorio y área de jardines, y sobre todo el área de juego, que ellos disfrutan muchísimo. Él es más independiente ahora. Nosotros como trabajamos, somos comerciantes, pues los dos. Teníamos que andar con él de arriba para abajo. Ahora que abrieron aquí, nos dieron la oportunidad de inscribirlo. Y él, pues, ha cambiado. Es independiente, él ya va solo al baño, él se alimenta ya solo, porque aunque estaban grandecitos, había que darle cucharita. Ahora ya no, él ya dice, mamá, como solo, su lenguaje. También ha avanzado bastante. Antes no hablaba, no le gustaba hablar. Ahora ya habla más. Habla más, juega más, canta más. Se quiere participar en todas las actividades que hay acá. De hecho, si hay una actividad de algo, él quiere participar cantando o bailando. Entonces, eso me gusta, porque lo va haciendo, se va desarrollando el niño. La seguridad de cada niño está garantizada en este espacio que cuenta con instalaciones de primer nivel. Además, actualmente tienen a la disposición dos enfermeras y dos psicólogas que están al pendiente de la salud de cada menor. Nuestras instalaciones son instalaciones de lujo, de verdad que cuentan con todas las condiciones de seguridad. En nuestro plan de emergencia, los compañeros, verdad, de los bomberos que hicieron la visita se quedaron impresionados y dicen realmente son instalaciones seguras. Las familias tienen la confianza de dejar a las niñas, a sus niños y niños, que es lo más preciado que uno tiene, en un centro donde están aprendiendo, donde los están cuidando, en espacios seguros, en espacios protectores, en espacios donde saben que cuentan con alguien para que le ayude al proceso de crecimiento y desarrollo sano de los niños. Este espacio, o este lugar, verdad, para mí es un lugar excelente para los niños, hay bastante seguridad, la educación es muy buena para ellos. El ambiente que tiene, la seguridad, que un niño no se puede escapar, las maestras también, la confianza que dan desde un inicio, el cariño que le brindan a los niños, qué es lo que esperan de los niños, ayúdenme mamá, no solamente este juego, este rol es solamente la maestra, sino el mamá juntamente con la maestra, para que se pueda llevar a cabo todo un santo día, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el 2007 apenas se contaban con 32 CDI, muchos de los cuales estaban en malas condiciones de infraestructura, y a partir de ese mismo año, el gobierno central incrementó significativamente estos espacios. El total de niños y niñas que son atendidos dentro de estos centros son aproximadamente 16,750. En la notificación, Xochitl Espinosa. Estos centros promueven el desarrollo de la niñez mayor a los 45 días de nacido y menores a los 6 años de edad, aportando así a la tranquilidad de las mujeres y hombres trabajadores. En los últimos años se ha venido incrementando los recursos financieros para reconstruir, equipar y brindar mejores comodidades. Ya regresamos en solo minutos. El inicio del año escolar en Nicaragua es considerado como un evento apoteósico. Más de 1.800.000 estudiantes regresaron a las aulas y de ese total se van a entregar más de un millón de raciones de alimentos. La merienda escolar es catalogada como un programa emblemático que llega a todos los rincones del país. En esta segunda parte abordamos los retos, desafíos y cómo la planta magisterial se encamina a hacer del 2024 un año bendecido y en victoria. La educación es un factor fundamental para el desarrollo de las sociedades. El acceso a la educación se concibe como un derecho humano indispensable para poder garantizar la realización efectiva de otros derechos. El núcleo principal de la evolución de Nicaragua se debe a que durante los últimos 17 años el gobierno se ha encargado de mantener un sistema educativo actualizado con infraestructuras de calidad y con estrategias que permiten la permanencia escolar. Para este ciclo escolar 2024, la visión del Ministerio de Educación sigue fijada en poder entregar nicaragüenses capaces de aportar al crecimiento del país y para poder lograrlo se destinan diversos esfuerzos. Estudios han demostrado que muchos niños que garantizan la alimentación, la primera comida del día, es tan fundamental porque eso impacta mucho en todo su proceso neuronal. Un niño que no ha comido, un niño que tiene altos estados de desnutrición, no tiene rendimiento. Pasamos de no tener ningún programa social de nutrición y que eso también incidió en que se elevaran indicadores de desnutrición en nuestro país a 1.200.000 raciones a diario. La inversión que anualmente se destina para la merienda escolar se ha quintuplicado. El Ministerio de Educación tiene entre sus estrategias el programa integral de nutrición escolar conformado por cuatro componentes, como lo son la merienda escolar, los huertos, los kioscos escolares y educación de seguridad alimentaria y nutricional. No hay ninguna excepción, llega a todo el país en estas modalidades que te comentaba que se priorizan educación inicial, los preescolares comunitarios, primaria y primaria regular, primaria a distancia y secundaria a distancia en el campo. Está llegando, hemos hecho la primera entrega que significó 180.000 quintales entre arroz, frijoles, maíz, cereal, cereal fortificado también, que va a contribuir a fortalecer esas condiciones nutricionales de los estudiantes. Pero además, a la par, esto tiene un impacto en la salud pública de la familia, de los niños principalmente, porque también con el programa de la merienda escolar estamos impactando en indicadores de país en cuanto a la desnutrición. Entonces tenemos buenos indicadores en cómo se ha venido reduciendo también la desnutrición. Obviamente se complementan con otros programas como la vacuna, los controles de peso y talla, que son acciones que también se realizan en cada una de las escuelas en coordinación con el Ministerio de Salud y eso también pues desarrolla los componentes que nosotros le llamamos educación para la salud. La merienda escolar brinda el 30% de las energías diarias de los estudiantes y en conjunto con otros programas se garantiza que las aulas de clases estén llenas. Nosotros cada año estamos matriculando y insertando al sistema educativo un promedio de 1.800.000 estudiantes y la permanencia y la asistencia y la aprobación tiene indicadores arriba del 90%. Entonces, y que se van complementando también, no solo con el programa de la merienda, también con el programa del bono escolar, que eso también es un apoyo bastante importante para las familias en el tema de que, ah, no por carecer o no tener el material educativo, los cuadernos, los lápices o el uniforme, un niño o una niña se va a quedar fuera del sistema educativo, jamás. Eso no es factible, no es posible en este gobierno y porque la educación es primero ante todo. Entonces, eso se viene complementando también, más de un millón de paquetes escolares se entregan anualmente a estudiantes principalmente, pues, donde es necesario hacerlo. En el año 2024 el sistema educativo público tiene asignado más del 20% del presupuesto general de la República, lo que representa un incremento del 13.7% con respecto al monto aprobado en el 2023. En 2007 se encontró en la educación pública escuelas totalmente derruidas, niños sentados en el piso, infraestructura colapsada, una desinversión total, 16 años donde no se invirtió en educación pública. Este año tenemos asignado en el presupuesto general de la República para educación más de 1.200 millones de Córdoba. Solo este año vamos a alcanzar más de 600 aulas, aulas que se habilitan, que se construyen y tenemos más de 500 proyectos complementarios de la infraestructura que se van a realizar. Estas son aulas TIC, estas son canchas, estas son salas multiuso. Para la apertura de este ciclo educativo entregamos más de 30 centros entre habilitados, construidos, remozados o ampliados también en todo el país. Entonces ahí te estoy mostrando cuán importante es el tema de la infraestructura como parte de la educación en el país. Ya es un hecho que el 2024 se convertirá en un año histórico para Nicaragua. El Ministerio de Educación va a declarar al país libre de empirismo. Nosotros cuando llegamos al 2007, en la toma de posesión del comandante Daniel, el gobierno de la reconciliación, Unidad Nacional, encontró 47% de empirismo en las escuelas públicas. Eso significa que prácticamente la mitad de las personas que estaban dando clases no eran maestros. Y eso es grave porque no basta con que tengas la intención de ser maestro, sino que tenés que dominar. Entonces la batalla ha sido constante y estamos a 0.2 de lograr que este país deje atrás el lastre de empirismo y sus efectos perversos en la educación del país. Entonces este año 210 centros de estudio van a ser los últimos ya que se certifiquen con todos sus docentes titulados. En los lineamientos principales presentados durante el acto de inicio de clases en Bluefields, el asesor presidencial en temas educativos, Salvador Banegas, destacó que se busca la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Es entonces una educación que hace formación integral y que apunta a algo fundamental en este modelo. Es desarrollo humano pleno. No estamos formando una generación para reproducir mecánicamente de memoria los contenidos. Estamos en una generación que utiliza los contenidos de estudio para desarrollar sus capacidades. Para este ciclo escolar se pretende ampliar la capacidad de los docentes de inglés en el nivel secundaria y 2107 serán certificados. Además, 6.300 maestros se van a graduar en educación especial y se estrenarán salas de estimulación sensorial en Kinoteca, La Trinidad y Ocotal. Pero también que nuestros docentes de las escuelas regulares y multigrado también tengan capacitaciones para atender a niños y niñas que están en aulas inclusivas. Por ejemplo, se sigue avanzando en dominio del lenguaje de señas, porque hay estudiantes que están en educación regular, no es nada especial y tienen necesidad auditiva. Hay estudiantes que incluso están por bachilleraria y que tienen discapacidad visual. Con el fin de afianzar los conocimientos de los estudiantes, el MINET estará desarrollando diversos certámenes que también contribuyen a mantener el interés de los jóvenes por sus clases. Van a haber varias plataformas de proyección. Si estás estudiando arte, en los talleres de arte y cultura, que tengas festivales donde expresas tu conocimiento. Si estás en matemáticas, avanzando, que tengamos olimpiadas matemáticas donde el estudiante le proyecta a la comunidad sus conocimientos. Y no lo va a ir a repetir de memoria, lo va a ir a interpretar, a exponer, a desarrollar con comprensión. Que si estamos avanzando en expresión oral, tenemos festivales de expresión oral. Si estamos avanzando en dominio de la creatividad, también tengamos certámenes de literatura, de poesía, de ensayo. O sea, el modelo es trabajar en desarrollar conocimientos y habilidades y las proyectas. Porque la práctica es parte de nuestro modelo. Conocimiento y práctica es lo que construye aprendizaje. Seguir aumentando los conocimientos en el uso de las tecnologías tiene el objetivo de dominarla, aspirando a emprender y esperando también crear. Además, se tienen otras metas y desafíos establecidos. La principal meta es que todos los estudiantes que iniciaron el primer día de clase estén el último día que celebremos el cierre del ciclo escolar. Una meta desafiante. Todos permanecemos, todos terminamos. En la notificación, Edilson Orozco. Y más de 1.200 millones de Córdoba se han destinado para la remodelación y construcción de centros educativos. Pero además se espera declarar en los próximos meses al país libre de empirismo como parte de una política pública robusta y trascendental que garantiza las bases de una sociedad en desarrollo. De esta forma hemos llegado al final de esta edición. Los invitamos a buscarnos en nuestro canal de YouTube donde aparecemos como la notificación de TN8. Nos vemos en la próxima.